En el año 2008 se graduaron en total en la misión Sucre 30.680 compatriotas. La educación superior, también la educación formal, digámoslo así, se ha venido expandiendo en estos últimos años, los nuevos inscritos aumentaron el 26% hasta el año 98, perdón, de 1990 a 1998, los nuevos inscritos se incrementaron en la educación superior en 26%. Desde que llegamos nosotros hasta hoy, se han incrementado en 193%. Aquí está la tabla, mírenla. Nada mejor que la tabla. Prácticamente, los últimos años de la Cuarta República, estaba eso estancado, casi estancado. Vean ustedes la curva. La curva roja indica las instituciones oficiales, amarilla las privadas. Y fíjense ustedes que ya las privadas habían sobrepasado a las públicas. Vean ustedes esto. Estaba privatizándose casi toda la educación y el color azul es la sumatoria de las dos. Ahora vean ustedes cómo se ha movido la cantidad de inscritos en las instituciones, sobre todo públicas. Esto es el socialismo. Y las privadas, pues también están allí, creciendo a un ritmo mucho más moderado. Y vean ustedes el total. Es un incremento estruendoso, digámoslo, de esa manera. La matrícula, en la misma proporción, se ha incrementado. Los egresados. Fíjense ustedes los egresados. Los egresados antes de llegar a la revolución. Vean ustedes que ya se habían venido abajo los egresados de los institutos oficiales y se incrementaban en los institutos privados. Pero además un incremento muy moderado, muy leve. Ahora fíjense el movimiento. Cómo se incrementan en ambos, tanto públicos como privados, para llegar al total que tenemos acá de incremento de egresados. Estudiantes de educación superior por cada mil habitantes. Estos son indicadores esenciales para entender la marcha de los acontecimientos, como dice Walter Martínez. Veamos antes de la revolución cómo esto estaba prácticamente estancado. Estos son la cantidad de estudiantes de educación superior por cada mil habitantes. 26 en el 90 y 28 en el 98. Prácticamente el mismo indicador. Ahora fíjense ustedes cómo se ha incrementado hasta llegar a 78 por cada mil habitantes los estudiantes de educación superior. Vamos a comparar. No hay cansancio, ¿no? Si no saquen la bolsa, el presidente, esa es la... No, perdón. A mí no me dieron. Debe estar por aquí abajo la mía. Fíjense ustedes. Vamos a comparar con esta tabla las tasas brutas de matriculación en educación superior de algunos países de América del Norte, Europa Occidental y América Latina. Estos datos han sido extraídos del Instituto de Estadística de la UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. Ahora, fíjense ustedes, esta es la matriculación en educación superior. Por favor, atención. Aquí vemos arriba, en primer lugar, Finlandia, con 92%. Grecia, 90%. Nueva Zelanda, y aquí está Venezuela, 83%. Para compararnos, por ejemplo, con el Reino Unido, miren, aquí está el Reino Unido, 60%, Francia, 56%, Japón, 55%, Naciones Unidas, Naciones Unidas. Tazas en América Latina, en América Latina aparece, en primer lugar, Cuba, con 88%, y en segundo lugar, Venezuela, con 83%. Paso de Matriculación de Educación Superior. La fuente, repito, Instituto de Estadística de la UNESCO. El promedio de América Latina es 29,6%. 29,6%, ponme la gráfica completa. Hazme el favor, ahí, correcto. Algunas tablas. Miren la Educación Superior, cómo estaba distribuida en Venezuela en 1998. A ver si, ah, no nos ayuda el colorido. A ver si acercas un poquito más, un poquito más. Ahí están los puntos. Azules son universidades, institutos y colegios. Vean, bueno, solo la generalidad. Y el mapa, vean cómo va a cambiar ahora con la Misión Sucre. Fíjense ustedes. Esta es la extensión o expansión territorial de las instituciones. La Misión Sucre. Ahí están los compañeros. Las aldeas universitarias, inauguradas. Porcentaje de... Vean, aquí está más detallado. El porcentaje de estudiantes de Educación Superior en instituciones públicas. Fíjense ustedes. Vean cómo venía disminuyendo esto en la Cuarta República. Esto es el año 1990 y aquí estamos en el 98. Vean ustedes. Del 87% en el 90 llegó a 56% en el 98. Privatización de la educación. Ya nosotros llegamos a 73% en apenas estos 10 años. Y esto debe seguir subiendo. Aquí no están las cifras de 2008. Deben ser superiores todavía. Así, así, así que se gobierna. Así, así, así que se gobierna. Así, así, así que se gobierna. Saludamos. Así, así, así que se gobierna. A los estudiantes. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Viva! Fíjense ustedes. La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, en 1999. La Universidad Bolivariana de Venezuela, en el 2003. La Universidad del Sur del Lago, en el 2000. IUT del Estado Bolívar, en el 2001. Instituto Universitario Tecnológico del Estado Barina, en el 2001. En el Estado Apure, 2001. En la Fría Estado Táchira, 2003. Universidad Iberoamericana del Deporte, en el 2006. Instituto Latinoamericano de Agroecología, Paulo Freire, 2007. Universidad de las Artes, en el 2007. Y Universidad Bolivariana de los Trabajadores, Jesús Rivero, en el 2008. Y, aquí está un conjunto de universidades que está en proceso de creación. En la misión Alma Mater. Universidad de Hidrocarburos. Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Universidad de los Pueblos del Sur. Escuela Superior de Telecomunicaciones e Informática. Instituto Universitario de Aviación Civil. Y, además, creación de 29 universidades. 29 universidades. Que nacerán... Irán naciendo progresivamente de la transformación de los 29 institutos y colegios universitarios que existen en todo el país. Van a ser universidades politécnicas. Universidad de los Pueblos del Sur. 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 Gracias.